¡Cod, cod, 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 cod ¡Hey! 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 Todo el mundo está feliz ¡Estoy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide mis Todo el mundo pide mis ¡No me parece noto que hard ¡Otra, otra, otra! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un solcito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de más Y lari, 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 hey Oh, 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 y lari, lari, hey Oh, 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 y lari, lari, hey Oh, 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 este es el show de Shushan Es la luta con amor Esta vez sí les salió el final completo, muchachos, felicidades Y es verdad, han bailado a toda la distancia Se han divertido, que es lo que estamos buscando esta noche Gente que se divierta y que nos entretenga Y que nos brinde un show como una final de 9 Mi calificación, felicidades 9 9 para el Bilingüe de la Academia Adelante, Edwin Cedeño Chicos, la verdad que los felicito por haber escogido Precisamente ese tema Porque les permite una variedad mucho más amplia de emociones Y saben que han demostrado fuerza Han demostrado una actitud diferente Y esa es la razón por la que todavía se mantienen En esta super final Felicitaciones, mi calificación para ustedes 9.5 9.5 Adelante, Moira Buena técnica, muchachos Buena técnica, buena actitud Buena actitud Ustedes han demostrado que es un grupo versátil Y eso es super positivo, muchachos Arriba Y calificación para ustedes, 9 9 también Por parte de Moira Brunet Con estas palabras despedimos Al equipo Bilingüe de la Academia de su segunda ronda Y vamos a ver TVN-2.com Más de lo que ves en televisión